Bienvenido a Buenos Días Cripto. Hoy, miércoles, 15 de julio. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y desde aquí te traigo cada día lo más relevante en el mercado del cripto. Aquí tú ves muchas informaciones. Primero, antes de que en otros canales o otras páginas, inclusive dos, tres días después veas el mismo contenido. Entonces, si no estás suscrito definitivamente ahorita, ve para abajo, suscríbete. También activa la campanita para no perderte nada de este importante contenido que la verdad te puede cambiar la vida como me ha cambiado la mía. Pero no te va a quitar más tiempo. Entramos inmediatamente al contenido. Hoy los mercados. Tengo que decir que yo he cambiado de CoinMarketCap a CoinGecko porque CoinGecko para mí es una plataforma mucho más cómoda. fiable. Tiene más herramientas. Puedes ver más cosas. Puedes aplicar más herramientas para tú hacer una comparación. Entonces, aquí Bitcoin. Hoy se negocia a 9.231. Tenía hoy el día, bueno, 0.1% de su vida. Aquí tú ves ya que están comprando una hora, 24 horas, 7 días. Sí, está mucho más completo. Ethereum hoy bajó 0.3%. XRP bajó 0.1%. Bitcoin Cash bajó 7%. Cardano subió 4.5%. Qué bueno, todavía yo tengo Cardano. Bitcoin Cash bajó 0.4%. Chaining. Chaining. Otra vez 9.5%. Ayer gané bastante dinero con Chaining. Muy bien. Sin embargo, tengo dos posiciones abiertas. Uno en Binance, uno en Pemex. La de Pemex me gané 1.390 ayer, sí. Y la otra la sigo manteniendo abierto. Y la voy a llevar hasta por lo menos 8.50. Ves aquí. Es 8.29. En 8.50 puse yo mi toma ganancia. Take profit en inglés, ¿no? Litecoin bajó 0.5. Binance Coin menos 1.8. Crypto.com también subió 2.5. Hay una moneda sobre la cual te quiero hablar hoy sobre la cual nadie está hablando en este momento. Una moneda que ya hace mucho tiempo está en el mercado. Una moneda que a mi punto de vista no tiene buenos fundamentos. Sí, a mi punto de vista yo nunca, nunca la he... Bueno, la he tenido hace mucho tiempo cuando pensaba que era un proyecto más prometedor. Estoy hablando de Tron. Estoy hablando de Tron y si tú ves a Tron y ves aquí todo el panorama completo. Yo no creo en el proyecto tal como innovación, ¿ok? Aquí en el chart tú ves... Lo voy a cambiar al de siempre. Tú ves que Tron estaba en un momento a 23 centavos. 23 centavos, 23 centavos, 23 centavos. Aquí también estaba a 9 centavos. Actualmente está a 0.18. Oh, ya subió. Lo compré hace unos minutos en 0.17. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué va a pasar? Yo creo, con todo lo que hace Tron, con todo el marketing, con todo... Ahorita tienen su ícono en Twitter. Creo que se puede doblar en precio, ¿sí? Yo le he comprado a 1.17 en 1.30... 0.033 puse yo mi... Take profit. En español, ¿qué es? Tomar ganancia. Entonces, yo estoy haciendo trading con apalancamiento. Esa posición sí llega a este precio que yo pienso llega a 2.500 dólares de ganancia. No quiere decir que tú lo hagas. No me malinterpretes. No te estoy diciendo, cómpralo, seguro va a subir. Eso es algo que yo hago. Algo que yo hago y solamente invierte la cantidad que tú estás dispuesto a perder. ¿Sí? Yo invertir aquí una cantidad muy pequeña y la estoy dispuesto a perder. No creo que la voy a perder porque pues Tron en sí tiene un gran ejército de seguidores. Entonces, actualmente no están hablando mucho. Yo estoy mirando también en las redes sociales. Hay una página que se llama Sentiment y ahí tú puedes ver la opinión personal. ¿Cuántas veces la gente está hablando en redes sociales sobre una criptomoneda? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta gente se interesa por algo? Sí, si nadie habla de eso, pues nadie se interesa. Eso es bueno, ¿sí? Tú a lo mejor dices, si no eres muy experimentado en inversión. Ay, no, pero si nadie habla de eso, ¿para qué? Pues obvio, cuando ya todo el mundo habla de eso, ya es tiempo de salir. Entonces, tienes que estarlo haciendo antes. Entonces, yo creo, mira, si ves nada más aquí, la moneda estaba a 2.3 centavos. A 2.3 centavos en febrero. Sí, y es un aumento de 1.8 que tiene ahorita. 1.8. Wow. Ok, perfecto. Como he dicho, yo estoy todavía de vacaciones. Todavía no hago muchos análisis técnicos. Todavía no comparto mucha información porque tampoco quiero decirte cualquier cosa. Hoy una persona me preguntó, oye, ¿qué moneda sube mañana? Pues obvio, si supiera eso, hombre, créeme, no estuviera haciendo aquí videos. Estuviera simplemente sentado en una playa en el Caribe o en mi yate y metiendo 100 mil dólares y sacando los cientos mañana, ¿no? Y me ahorro todo, todo lo demás. Pues sin embargo, claro, yo hago esos videos más que nada para ayudar a los demás, para agregar valor. No simplemente para decirte algo y mañana te haces rico. No, yo te quiero aquí hacer entender que este mercado te va a cambiar la vida si tú lo entiendes. Y eso no es un asunto de me hago rico de la noche a la mañana. Sí puede ser, sí puede ser. Pero créeme, yo estoy cuatro años en el mercado, cuatro años y hasta el día de hoy sigo perdiendo dinero. Acabo de perder dos bitcoins. Tú, a ver, ¿estás dispuesto a perder dos bitcoins? Claro, tengo suficientes bitcoins para jugar, ¿no? Para experimentar. Pero tienes que entender, este negocio no es o este mercado no es. Ay, dime qué sube mañana. Y sin duda hay gente que son gurus que te dicen, eso sube, eso sube. Y en casos, pues sí funciona, ¿no? Pero yo te digo, nadie, nadie puede prever el futuro. Puedes hacer buenos análisis, uno más, uno menos. Y puedes esperar que lo que tú opinas va a suceder, ¿no? Pero créeme, créeme, créeme. Y no quiero, lo digo explícitamente, explícitamente, así se dice. Ponme un comentario, dime si se dice bien, explícitamente. Que no hagas lo que yo te digo ciegamente. Quiero que tú tomas esta información que yo te doy, la valoras, la investigas. Y cuando tú dices, bueno, sí, me hace sentido, inviertes lo que tú estás dispuesto a perder. ¿Ok? Si quieres hacer trading, arriba, abajo, ves un enlace de Binance. Binance es la mejor bolsa que actualmente estoy usando porque ofrece mucha seguridad, ofrece mucho volumen. Tus órdenes se atienden al momento. Y la verdad, sí, todo lo que ofrecen, todas las herramientas, ahorita, inclusive una tarjeta, ahí tengo yo un enlace. Si me quieres apoyar, regístrate con este enlace. Inclusive creo que te van a regalar algo ahí. ¿Quién sabe? Bueno, ahora, en fin. Tron, tómalo como consejo, enviátelo un poco y miramos qué va a pasar. Comparte este video con tus amigos, con tus familiares, con gente que les interesa este mercado de las criptomonedas. Ponme un comentario. Si tú tienes una moneda que tú quieres que yo analizo, dímelo y lo hago. Sí, obviamente, tiene mucha gente que acaban de tener una larga conversación con algún amigo conocido, no sé, con cualquier moneda que son realmente estafas. Y ese tipo de monedas no voy a analizar. No voy a perder ni un segundo en eso. No, pero aquí proyectos que tienen fundamento, proyectos que ya a lo mejor existen uno, dos, tres, cuatro, cinco años o otros proyectos que apenas están haciendo, que tienen un buen fundamento donde tú sabes quién son los fundadores, quién está atrás de eso, dónde están registrados, qué trayectoria tienen sus dueños. Entonces, cuál es realmente el problema que ellos resuelven y qué quieren hacer. Sí, entonces eso siempre se puede hacer. Y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas monedas que se pueden multiplicar por 100, 200, 500, Ethereum, 10 mil. Sí, imagínate por un dólar que invertiste en Ethereum, 10 mil dólares hoy. Entonces, vale la pena. Vamos a entrar. ¿Cuáles son los temas hoy? Aquí, hace unos días te he dicho que Trabala es una empresa que ofrece pagos por internet a través de Bitcoin. Ha hecho una sociedad con Xperia también, antes con Booking, y subió muchísimo, muchísimo, muchísimo desde entonces su volumen. Otra cosa, Ontology. Ontology está siendo una sociedad con Google. Ontology también, una moneda muy, muy interesante. También la encuentras en Binance. Y El Salvador, en El Salvador hay un pueblo que ya dijo, ¿sabes qué? Ya no queremos saber nada de estas monedas fiat volátiles de los gobiernos, bancos centrales. Ya vamos a usar el Bitcoin y eso. Precisamente lo elegí porque mucha, mucha gente que me siguen son de América Latina. Y mira aquí, en la costa de El Salvador, sí, hay un pueblo que se llama El Tzonte. El Tzonte, sí, ahí viven 3 mil personas y todos ellos ahorita están usando Bitcoin. Están usando Bitcoin. Se educaron al respecto. Esto aquí es su visión, sí, crear un Bitcoin, un ecosistema de Bitcoin sustentable. Entonces toda la gente, imagínate, si toda la gente lo hacen, si toda la gente aceptan Bitcoin, toda la gente aceptan Bitcoin. El restaurante, el albañil, el taxista. Entonces es un ecosistema, es un círculo cerrado. Sí, entonces no se necesita una moneda que es volátil, que pierde cada año 10%. Imagínate, en Argentina, en Venezuela, miles de por ciento. Entonces eso es un paso muy, muy, muy importante. Y imagínate, ¿estamos hablando de quién? Estamos hablando de El Salvador. El Salvador es un país realmente no muy desarrollado. Es un país no muy innovador, digamos así, con muchas restricciones. No por la misma gente, sino por el mismo gobierno. Y ellos, creo, precisamente saliendo de esta, o surgiendo de estas limitaciones que están sufriendo, decidieron de simplemente todos usar Bitcoin. Y imagínate, si tú, en tu ciudad, tendrías... ¿Dónde estás tú gastando tu dinero? Supermercado, gasolinera, peluquería, una tienda donde la compra de ropa. Entonces, realmente es muy pequeño el esfuerzo que tendríamos que hacer para que cada uno acepte los Bitcoins. ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es la siguiente. Si tú tienes tu peso mexicano y a lo mejor compras hoy por 10 pesos una leche, ya mañana o en un mes cuesta 11. Ya, si tú tienes 10 pesos, ya no puedes comprar. Pero si tú tienes Bitcoin y sabes que una leche te cuesta 0.0001 Bitcoin, ¿sí? Y vas y lo pagas y de repente mañana vas y dices, oye, pues ya por 0.0001 Bitcoin ya por comprar dos leches. ¡Ja, ja, ja! Ahí sí, ¿no? Entonces, esa es la razón. Bitcoin es dinero de la gente. De la gente para la gente. Y si tú entiendes eso a tiempo, acumulas Bitcoin, créeme, 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 tu patrimonio se va a aumentar. Se va a aumentar. No es un consejo financiero. No soy consejero financiero. Yo simplemente soy una persona que te da ideas, consejos. Investiga por tu lado. Yo te digo lo que yo hago. Yo estoy acumulando lo más posible, lo más posible, lo más posible, lo más posible, lo más posible el Bitcoin. Hago trading todos los días, pero no para ganar dinero, más dinero fiat, que realmente está hecho de aire, que no tiene ningún valor, sino para acumular más y más y más y más y más Bitcoins. ¿Sí? Porque imagínate, si yo logro de ganarme 10 Bitcoins en el trading, ¿no? Sobre varios meses, sobre un año a lo mejor, 10 Bitcoins, y hoy son 90.000 dólares. ¡Wow! Es mucho. Ok, pero ¿qué pasa si el Bitcoin suba 100.000 dólares? ¿Qué va a pasar? Estoy seguro. Entonces, son un millón de dólares. Sí, y por eso lo estoy haciendo. Y realmente te da también una oportunidad de independizarte totalmente de cualquier limitación en cuanto a geografía, tiempo. Sí, yo puedo mañana irme en un avión a Hong Kong, levantarme a las 3 de la mañana, hacer trading y ganar dinero. Muy sencillo. No cualquier persona lo puede hacer, pero a mí me gusta eso. Y lo hago. Ok, perfecto. Ahora, aquí, Ontology, también una moneda muy interesante. Ontology está haciendo un contrato, está aceptado por Google, ¿sí? Está haciendo un programa compartido sobre uso de datos en nubes. Sí, entonces, Ontology, también un proyecto sobre el cual he hablado, un proyecto DeFi, ¿sí? Entonces, aquí están diciendo varios proyectos que tienen. Y si tú buscas una moneda que tú, a mediano y largo plazo, quieres comprar, quieres conservar, Ontology, definitivamente, es una muy buena opción. Aquí estás viendo su página. Si quieres más información sobre Ontology, pues ahí me mandas un mensaje. Aquí puedes ver, aquí ves, Digital Finance. Aquí está todo explicado. Desafortunadamente, está todo en inglés. No sé, pero Google también te lo puede traducir. Pero eso es lo que siempre te digo. Yo te doy los consejos, te doy las ideas, te doy aquí las pautas. Tú mira por tu lado. Tú investiga por tu lado. Aquí también puedes ver quiénes son, qué han hecho, por qué lo han hecho, quién es el equipo. Y eso te estoy diciendo. Esos son proyectos serios donde hay las personas con cara, con foto, a lo mejor con sus cuentas en LinkedIn, donde tú puedes ver su trayectoria, qué han hecho, por qué se sienten capacitados de crear algo que a mí, en fin, como inversionista, me hace rico. No caigas en esas trampas y estafas de empresas que ayer aparecieron y te dicen, seguro vamos a subir, vamos a hacer el segundo Bitcoin. ¿Y por qué? No sé, me dijeron. Entonces, no lo hagas. No pierdas tu dinero porque no es nada más. Haz de cuenta, tú tienes mil dólares ahorita. Mil dólares. Y tú lo metes en alguna estafa y dices, bueno, perdí mil dólares. No, no es eso. No es que perdiste mil dólares. Estos mil dólares tú hubieras podido invertir en algunas monedas DeFi que se multiplican por 10, solo 10. Entonces, realmente no perdiste mil, perdiste 10 mil porque no invertiste en las otras monedas y más nunca vas a invertir en criptomonedas. Por eso estoy a veces tan, sí, enojado cuando aquí están haciendo comentarios sobre proyectos que desde un principio uno sabe que es una estafa y uno hace un comentario y los mismos distribuidores que solamente piensan en llenarse los bolsillos están poniendo, oh, ¿cómo puedes decir eso? Y tú en tu posición y tu cobertura no puedes. Sí, sí puedo por hacer lo que me da las ganas, por decir todo, ¿no? Entonces, esa es la situación y yo trato siempre de informarte, de ayudarte, de no caer en estafas y de que tú realmente estás aquí aprovechando. Ok, perfecto. Ahora, Crypto Travel, la empresa de viajes. Hay una empresa que tú puedes usar para pagar viajes con Bitcoin que se llama Travala.com ¿Sí? Y aquí su CEO, Juan Otero, suena también bastante latino, dice que su negocio subió 75%, imagínate, 75% si han vendido por año, digamos, o por mes, un millón. Ahorita vienen 1.75 millones. No sé si son tantos, pero bueno, en fin. Y ahorita tú puedes tener acceso a todas, todos los viajes que vende Expedia a través de Travala y pagando en criptomonedas. Otra cosa que te digo, la gente de El Salvador, de las cuales hemos hablado, ellos aquí, el albañil que ahorita acepta por su trabajo Bitcoin y quiere viajar a los Estados Unidos, pues entra en Travala y compra su vuelo con sus Bitcoins. No tan mal, ¿no? Entonces tú ves, la aceptación, la adaptación de los Bitcoins, de las criptomonedas, cada día es más y más y más y más y hay muchos proyectos, muchísimos proyectos que están haciendo grandes cambios en nuestras vidas, generando grandes cambios. Ahorita hay una empresa que está lanzando una, una, y voy a hacer un reportaje especial sobre eso, una plataforma que te permite de financiar tu proyecto a través de criptomonedas. Es decir, financiamiento colectivo y no es nada nuevo, hay muchos. Pero aquí, ojo, aquí van a poder financiarte sin arriesgar su capital. Es decir, hace cuenta, tú eres un nuevo Steve Jobs, un nuevo Jeff Bezos, un nuevo Bill Gates, tienes algún invento, algo que va a cambiar el mundo, pero no tienes el dinero. Vives en un pueblo, en las montañas de Perú y no tienes acceso a capital. A través de esta plataforma. A nivel mundial, la gente te puede financiar, ojo, sin arriesgar su capital. Es decir, voy a invertir en la idea de Juan, porque Juan inventó un celular que sabe curar enfermedades, lo que sea, y si eso sale mal, si el proyecto no prospera, no pierdo mi dinero. Me devuelven mis monedas que yo hago a través del staking, los meto en un smart contract, más del 10%. Entonces, si tú ves este video ahorita, si tú estás promoviendo algún proyecto, si tienes un proyecto en mente, obviamente no puede ser, ah, no, sería bueno hacer eso. No, si tú tienes un proyecto, si inventaste algo, o también puede ser un proyecto caritativo, o quieres ayudar a una persona, o un niño que necesite una operación, que tú sabes de algún caso, de personas que necesitan un financiamiento de una causa de la cual mucha gente tiene un interés que se resuelva. Sea un invento, sea un niño que necesita una operación, sea una persona que en condiciones inhumanas que hay que apoyarle. Ahí, en los próximos días, vamos a tener la oportunidad. Ponme un comentario, manda este video a toda la gente que tú conoces, que tú sabes que están buscando financiarse un proyecto. Obviamente, no que quieran comprarse un nuevo carro para presumir, ¿no? También es un proyecto, pero nadie te va a financiar, pero si tienes en serio un proyecto que vale la pena financiar, porque hay un retorno de inversión posible, muy grande, o porque hay un alto impacto social, algo que realmente está ayudando a una persona en grandes problemas, o muchas personas. Un caso hogar de niños que necesitan nuevas camas o lo que sea. Entonces, ponme un comentario, comparte este video con toda la gente que tú sabes que tienen algún proyecto como este y entonces podemos a través de las criptomonedas ayudar a muchas, muchas, muchas personas y también tú, a tu familia, a la gente a tu alrededor, imagínate cómo tú podrías vivir si tú ganas cada mes a través del staking, ingresos, 5 mil, 10 mil dólares. ¿Cómo sería tu vida? Sí, ahorita hay muchas monedas que hacen staking, yo te puedo recomendar algunos, donde tú simplemente compras la moneda, la dejas congelada en un smart contract y te paga cada mes, cada mes, como si hubieras comprado una casa y te pagan renta y tú vives de eso. Todo eso es ahorita posible, entonces quédate pendiente a mi canal, suscríbete si definitivamente quieres aquí más información siempre antes que en otros canales y también en español mucha información que solamente habla en habla inglesa sale. Quédate pendiente aquí, vamos aquí en los próximos 18 meses tener mucho, mucho de qué hablar. Arriba, abajo ves unos enlaces de bolsas donde te puedes registrar mi libro en Amazon que puedes leer gratis y seguimos pendiente. Mira Tron, mira Tron y en los próximos días si lo compraste y subió ponme un comentario, a ver, a ver qué, pero no es garantía que vas a perder. A mí no me piensas llorar, no te digo qué debes de hacer, tú toma tu propia decisión. Yo te digo lo que yo hice, yo metí dinero ahí y ojalá, ojalá no me equivoqué. Muchas gracias por estar aquí, comparte mi contenido, dame un like, ponme un comentario y te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días. ¡Cripto! ¡Cripto!